A mí no soy persona que hace muchas entrevistas, nos conocemos desde el 2013 y es la primera vez, pero llega un momento que quiero que la gente sepa más sobre Boquerón y que hay una persona de verdad boricua detrás de Boquerón que no se malinterprete que porque las latas vienen de una producción de Wisconsin que no es boricua. Y me acuerdo de esta anécdota que para propósitos legales es como si estuviera elaborando en Boquerón y por eso es que no tenemos que pagar ningún impuesto federal ni estatal allá y toda cerveza o marca que nosotros elaboramos tiene algo que me ha tocado a mí personalmente. Crash Boat fue el primer sitio que yo buceé, caja de muerto pues no mucha gente sabe, pero nací en Ponce y Boquerón es Puerto Rico por decirlo así, estamos bien enfocados en nuestra cultura, en nuestra gente y Boquerón es para todo el mundo. Creo que para el 2023 vamos a tener muchas buenas sorpresas en la industria, eso es de seguro. Lo de Billy como tú dijiste, Billy fue el pionero en específicamente entrar el producto para la elaboración de cerveza aquí y pues súper contento de que finalmente puede lograr ese sueño porque sé que no es fácil. Todo el mundo tiene su estilo, aquí yo no he probado ninguna cerveza, ninguna cervecera que se parezca. Todas tienen su propio flow, tienen sus propios sabores y cada cual está enfocada en un nicho dentro de la cerveza artesanal que eso es lo bonito de la cerveza artesanal. Tiene, para mí tiene más variantes que la industria de los vinos. Fíjate, yo lo más que he aprendido de la colaboración es los procesos. Cada cual tiene su truquito de cómo hacen esto y se dice, wow, de verdad que tú lo haces así, contra mí, jamás hubiese pensado. No es más como que te voy a robar una receta o una idea, no, chico, eso es bien brutal. Por eso es que yo digo que cuál es el punto, no es una competencia, es aprender de cada cual.